Este año el gobierno de la república tomó la decisión de liberar los aranceles del arroz y con esto se habrían visto beneficiados las grandes productoras, ya que aseguran que con el cierre del año, tanto ellos como los consumidores reciben un respiro en relación al precio del arroz. Sin embargo, la realidad que viven los productores nacionales es muy diferente. Lo que le puedo decir es que el sector arrocero sigue en una incertidumbre muy fuerte. Es mentira lo que están diciendo. El sector arrocero sigue mal. Cada día desaparecemos más productores. Las siembras se están sosteniendo. No, no se van a llevar a cabo porque el precio que se le está ofreciendo al productor o el precio que tenemos a los productores no es posible poder sembrar. De hecho, don Roger Leiva, presidente de la Junta Directiva de Conarrós, asegura que incluso lo que aseguran estas comercializadoras del rebajo, los beneficios en torno al precio de este producto de la canasta básica, no es del todo cierto, pues incluso en ocasiones ha aumentado. Leiva aprovechó la ocasión para reiterar al gobierno que ante este escenario muchos productores nacionales corren el riesgo de desaparecer. Es mentira, es mentira. Hasta el día de hoy los precios se han mantenido. Mejor algunas calidades de arroz, de grano entero, mejor han subido un poquito, pero sí han subido. Eso es mentira que hoy por hoy el consumidor se está viendo beneficiado con el precio del arroz actual. Don Roger, nada más para finalizar, ¿qué le piden ustedes al gobierno como productores para poder mantener con vidas todos sus productores que están quedándose prácticamente sin trabajo? Es muy visible, es muy visible, se le hace llamado al señor presidente que es muy visible la situación que está viviendo el sector productor de arroz, que estamos desapareciendo y con lo que él hizo es totalmente equivocado. El señor presidente equivocó con liberar los aranceles y hoy por hoy esas son las consecuencias que estamos teniendo, que los productores no podemos trabajar con un arancel bajo como él lo hizo y hoy por hoy por eso los productores no podemos sembrar, no podemos producir, no podemos producir con esos precios que nos ofrecen porque no nos da el costo para salir. Desde que el presidente de la república aprobó la conocida ruta del arroz, los productores nacionales han reportado una caída de casi el 50%.